Monseñor Jaime Mancera y yo, como parte de la Vicaría de Evangelización, nos encontramos con María Emma Wills, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica a finales del año 2016. En dicho encuentro, luego de que cada institución, Arquidiócesis de Bogotá y Centro de Memoria presentara lo que somos y estamos haciendo, se planteó la pregunta ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos para trabajar juntos? Después de largos silencios y algunos titubeos, fuimos pensando en alguna fecha que podría ser un hito, un punto de llegada y de partida para posibles acciones conjuntas. María Emma mencionó la convocatoria que Colombia Transforma, operador de la cooperación internacional estadounidense, tenía abierta para hacer una acción corta, pero de alto impacto acerca de la memoria de las víctimas. Ante la puerta que se abría pensamos en una fecha y descubrimos sin mayor esfuerzo que el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, 9 de abril, coincidía con el Domingo de Ramos, fecha en la que las iglesias se llenan sin necesidad de un gran despliegue publicitario. Ubicamos con ayuda a los presbíteros una o dos fotografías de víctimas en 300 iglesias de la Arquidiócesis de Bogotá y en algunas de las diócesis de Soacha y de Nyanivá. Algunos párrocos incluso las usaron como parte de los monumentos al Santísimo del Jueves Santo. Repartimos 300.000 volantes explicativos, que eran los que ya les mostraba, del Domingo de Ramos en relación a las víctimas del conflicto armado. 300.000 volantes para una población que calculamos de un millón al menos de católicos que hayan llegado a la vida. Esto es muy poco. Se compartió un subsidio litúrgico para que la homilía o explicación del padre en la celebración del Domingo de Ramos tuviera en cuenta la memoria de las víctimas. Cuarto, instalamos seis exposiciones fotográficas, ya les voy a hablar de ellas, del Centro de Memoria en las iglesias de Lourdes, Montserrat, San Cristóbal Norte, Claret, Olaya y 20 de Julio, ya las vamos a ver. Se contó con 90 voluntarios, la mayoría jóvenes, que hicieron un acompañamiento y explicación de las exposiciones a los visitantes durante la Semana Santa. Y se dispusieron, ya las vamos a ver, 20 fotografías de víctimas que acompañaron el multitudinario Viacrucis de Ciudad Bolívar, que convoca alrededor de 40.000 personas el viernes santo. A ver, yo quisiera como retomar algunas de las ideas fuerza que nos llevaron a hacer esta alianza. La paz a raíz del previsito y a raíz de las campañas electorales dejó de ser una conversación ética y se transformó en una conversación política. Y a mí ese traslado de una conversación que es profundamente ética, de valores, del valor de la vida, del valor del otro, se transformó en Cisantos Muridos. Y definitivamente el centro estaba comprometido con darle a la paz y a la memoria histórica un carácter ético más que un carácter partidista. Y por eso estamos con ustedes realmente aquí. Lo que estamos conversando es cuáles son los valores que animan nuestra vida. Cuáles son los valores que como católicos en este caso nos llevan a comprometernos con algunos proyectos que no solo tienen resonancia para nosotros sino que tienen que tener una resonancia para nuestras comunidades. Él nos contó que al final de las exposiciones había una urna donde se preguntaba y yo a qué me comprometo. Y las personas podían poner sus compromisos personales frente a las historias que habían escuchado durante esa jornada. ¿Cómo hacemos que en las iglesias haya posibilidades de, si llega una persona y dice yo quiero hacer algo, yo ya entiendo que el dolor ajeno es también mi dolor y me tengo que comprometer para transformarlo, que en las iglesias pudiéramos tener una serie de casi que plataformas, espacios para decir, mire, hay una organización en tal lugar, que ustedes pudieran también ser como semillas, pero que la gente sepa que sí hay formas de compromiso, que hay redes sociales, que hay organizaciones de víctimas, organizaciones de memoria y que lo que tenemos que hacer es fuente para que las personas puedan expresar esos compromisos en su vida diaria. El Trujillo de los dos primeros acompañantes, para pena nuestra no hubo una religiosa. El temor en el año 95 que fue la condena al Estado, la Comisión Interamericana era la primera condena, le dieron mucha visibilidad al caso Trujillo. Las comunidades, no, no, no hubo una, ni una hermana, ¿quiénes fueron dos loquitos teatreros, artistas, pintores, laicos con su niño, Carlos y Estela? Sí, ellos fueron los que se arriesgaron a irse al Trujillo. Ellos no duraron sino año y medio en Trujillo, los amenazaban y ahí quedaban, siendo laicos. Cuando ya amenazaron a Jerónimo, el niño, dijeron, no podemos exponer el niño, y salieron. Y desde ahí entonces, Dios ahí más fuerte me llamó, coincidió que me pensioné y dije a mi comunidad, libre ya, total para las víctimas. Ya en el año 98 me fui a vivir allá. ¿Cómo fue un poco lo de Trujillo? Primero nos empapamos mucho de los hechos de Trujillo. Uy, cuando conocimos todo lo del padre Tiberio, su sobrina de 20 años, violada por dos paramilitares, él amarrado, arrodillado. De ella no se recogió nada, según el testimonio de David Arcila, ustedes que documentaron muy bien. Sí, Gonzalo, Álvaro Camacho, Quempas Descánselo, María Ema, fue el primer libro que sacaron de Memoria Histórica. Y tenemos la belleza del libro, que no lo publicó Memoria Histórica, ustedes, la única biografía del padre Tiberio. Todo a mano. En Trujillo entonces, para poder favorecer la continuidad, porque ese hecho ya tiene más de 25 años, y la mayoría son viejitas como yo, ¿no? Entonces hay grupos de jóvenes que se llaman Huellas de Vida. El lema de ellos, Resistir para Existir. Y el grupo infantil que lleva el nombre de un bebé de 18 meses, Jimmy García Peña. Y el lema de ellos es, Somos Semilla, Somos Memoria, y alza del bracito, y exigimos justicia.